El Sindicato de Educadores de Santander CES, a través de sus directivas, ha dicho que no hay condiciones para el regreso a clases presenciales, pronunciamiento que se da ante la orden de regreso a las aulas dictada por el Ministerio de Educación Nacional. Leydi Morón, secretaria del sindicato, así lo expone. Nosotros seguiremos diciendo, tomado de nuestro sindicato y de la Federación Colombiana, de que nosotros, si no hay esa seguridad para preservar la vida y la salud, teniendo en cuenta todos los protocolos y condiciones para que se dé esa circunstancia de salud y vida, no podríamos regresar. Lo propio ha dicho Doris Flores, directiva de la CUT. Al regreso hoy a clases que está insistiendo y ha decretado el Ministerio de Educación Nacional, decimos que no es el momento y nos acogemos a lo que la FECODE y los sindicatos dicen, pues el pico de la pandemia hoy, según el análisis de los epidemiólogos, está alto y Santander tiene una gran dificultad para que las camas UCI, para atender pacientes en todo lo que es referente a salud. Esto implica que los estudiantes, la comunidad educativa en general, puedan llegar a un alto riesgo teniendo espacios cerrados donde se aglutinen. El gobierno nacional ha dicho que maestro que no asista a clases, maestro que no se le paga.